Otra cosa que notamos en el partido de ayer es que no se buscó el desempate como se había buscado en los partidos anteriores. Pero tuvo Cariaco. Se mantuvo ahí como que. Lo que pasa. Se reforzó la defensa pero pero no hubo el segundo. Lo que pasa Cari es que el Cari no es el Pereira ni el Once Caldas. No obviamente. Un rival que opone resistencia y y además de que te trabaja en defensa te preocupa en ataque y tú no le puedes dar libertades a un equipo como ese más allá de que Junior por la circunstancia de partido en el que al minuto cinco ya perdía pues debió buscar el pórtico contrario. Los rivales distintos obviamente plantean situaciones diferentes y ante cada rival cierto cada técnico tiene que manejar. Pero hubo oportunidades Rodolfo. No no pero por eso tú dices que no que no buscó yo pienso que si lo buscó inclusive con los cambios defensivos que hizo Reyes el equipo tuvo vocación también para buscar el pórtico de de amores. Lo que pasa es que ya no estaban los hombres que podían hacer el juego colectivo que podían elaborar el juego y entonces procuró pues en el pelotazo en la pelota larga como le dicen ahora eh encontrar esas posibilidades. Tuvo un chance con Cristian Martínez Borja que no sabe qué hacer con la pelota en los pies porque es un hombre de área y en las salidas tampoco tuvo fortuna cuando por ejemplo se encontró con Inestrosa que ya en las postrimerías del partido estaba obviamente desgastado físicamente pues por eso pues el equipo yo creo que firmó el empate el técnico Reyes. Sí, firmó el empate. Firmó el empate y ahí es donde yo creo que también fue un poquito del error Rodolfo porque yo creo que como tú dices no se puede jugar todos los partidos iguales incluso los mejores equipos del mundo a veces saben cuándo es el partido que hay que sentar y hay que prestar un poquito hasta los equipos más ofensivos a veces tienen que estar contentos de ganar un partido uno a cero por lo que ofrece eh en en el contragolpe el contrario pero yo yo realmente pienso que que hasta cierto punto tratar de amarrar un poquito la defensa y tratar de apretar a la Deportivo Cali jugar más al contragolpe generó al Cali más espacio para atacarnos yo yo creo que el Cali atacó mejor después de los de los cambios defensivos que hizo que hizo. Pero cuántas oportunidades de gol tuvo o sea creo que la la Teófilo. Pero pero ese exactamente mi punto. O sea que se traduzca esa 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 empoderamiento ese empoderamiento en oportunidades de gol. Pero pero eso es exactamente mi punto. Cali atacó pero lejos de la zona de. Para terminar mi punto. De los defensores centrales. Es exactamente mi punto. Es cuántas oportunidades realmente en todo el partido claras había tenido el Cali entonces por qué firmar el empate. Yo creo que había que que mostrar un poquito más de ambición y tratar de encontrar el segundo gol porque había con qué. Sí. Ellos tenían el Cali llamar. Si tú sacas si tú sacas a tus hombres creativos y sacas al Cariaco y sacas a Zambuesa. Cierto. Eh bueno Tutunendo no se puede decir que de que haya sido el el gran protagonista del partido. No no hizo el gran partido. Porque me parece que su partido estaba para el segundo tiempo no para el primero porque cuando el equipo armonizó el juego que fue colectivo llevó la pelota hasta el área pero en algunas oportunidades inclusive un centro que cabeció Carmelo pero en lugar de de ser frontal pues la prácticamente la peinó hacia un costado. En ese sentido pues yo creo que Junior cuando tuvo los jugadores en el campo intentó hacerlo. De hecho Cariaco remata a puerta y la termina salvando salvando el arquero del Cali. Claro pero eso fue un momento de contragolpe y un momento individual. No fue contragolpe fue una combinación por por derecha en la que Cariaco se fue arribando al área no lo marcaron porque pensaban que iba a colocar a un compañero remató a puerta y el remate. Sí pero lo que digo es que fue la excepción a lo que vimos en los últimos 30 minutos. No es que el segundo tiempo fue completamente diferente al primero. Pero pero mira para dar otra perspectiva yo pienso que lo que le preocupa a los fanáticos es lo siguiente. Los primeros partidos desde que se fue a Maranto fueron vamos a atacar y sabes que sabemos que tenemos una defensa que no es la mejor defensa del mundo y vamos a zamparles más goles que ellos a nosotros y ese fútbol entonces entretiene son goles como decía Abel la pasión de fútbol es el gol entonces ven goles y ahora este partido lo que el temor que viene de este partido es que bueno tuvimos dos partidos así y ahora un tercer partido con un equipo un poquito donde vamos a regresar a lo a lo a lo que siempre hemos visto. Hacer lo mínimo. Es que hay que ese es el temor del hincha. Hay que notar si el que contra Pered y contra Osegala se jugó en casa. Sí. Y todos sabemos que en el fútbol la localidad condiciona. Cierto. Eh impone una obligación al equipo que es local y ahora con una vuelta del público con mayor razón de ser de ser agresivos y con todo y eso después de que el Cali se encuentra el regalo de Viera. Junior Junior presionó al Cali. Sí. Y hubo y hubo oportunidades pero fue en las transiciones o sea Junior fue protagonista del partido fue por la pelota fue a buscar el gol eh lo encontró con Didier Moreno después de todos sabemos que después de un gol el equipo sufre como una descarga de estrés. Sí. Y y en ese trance pues digamos que el equipo se estabiliza no es tan no es tan ofensivo pero aún así tuvo oportunidades para marcar. Para la inconsistencia pero es el para mí hay una inconsistencia en ese argumento y la inconsistencia del argumento es lo siguiente. Si uno vamos a decir ok fuera de casa vamos a jugar de una forma donde uno está apretando más y uno está más pendiente del balón y vamos a tratar ok si crear ciertas oportunidades aprovecharlos entonces tienes que también decir que no podemos seguir con Viera porque no podemos seguir regalando goles en ese porque ya ese es un partido más de 2 a 1 1 a 0 o 2 a 1 si ves entonces es para mí es una cosa o la otra o uno dice hay que reconocer que vamos a jugar un partido más táctico fuera de casa y tenemos entonces no podemos sacrificar un gol así un gol bobo demasiado errores y quizás los cambios defensivos son por esa misma razón por la la inseguridad de Viera atrás es posible ahora yo creo yo creo que como dice Rodo después de un gol siempre hay un desgaste una bajada yo he escuchado entrevistas una entrevista con uno de los mejores entrenadores de una cuestión involuntaria es psicológica incluso porque ellos dicen que después que un equipo lo más importante para un equipo campeón es enseñar al equipo como no bajar de nivel después de un gol lo más difícil en el fútbol de seguir jugando de la misma manera como si no tuvieras ni un solo gol y eso en todos los deportes lo pasa lo mismo en el tenis cuando tú rompas el servicio de la otra persona y quebras el servicio de la otra persona mantener tu propio saque de nuevo es lo mismo exactamente entonces esa fortaleza de mantener el nivel es como actúan como juegan los campeones pero ahora yo creo que entonces vamos a ver lo que es el junior en este momento con Reyes cuando se enfrente a los equipos más fuertes pero mi preocupación y esto lo dije lo dije después del primer partido es que Arturo Reyes llega a la misma conclusión a que llegó a Maranto después del partido con libertad que hay que jugar de una manera más tímida porque esta defensa es capaz de cometer errores en vez de realmente buscar el gol como la primera intención de hecho más terminó usando tres zagueros y dos volantes carrileros muy parecido a lo que mete a Javier Martínez precisamente porque el Cali se volvió insinuante y dijo bueno tenemos que controlarlos y con esa retranca de cinco más tres por el centro el Cali no se pudo volver a acercar de hecho uno no terminó bajo los tres palos ni pidiendo tiempo además lanzaba la pelota hacia arriba y por allá corría C3 y de pronto aparecía Cristian Martínez el que le volvieron a decir Cristian Martínez Borja después de los dos ¿Cierto? O aparecía por derecha piedradita y curiosamente Reyes también llega a lo mismo de usar a piedradita como volante y bueno ahí quienes están de acuerdo y quienes no lo cierto es que le hizo un trabajo ¿No? Y a los técnicos le apuestan muchas veces a eso. Déjame que tengo dos preguntas una para Rocha y otra para Guti. Ok pero es que tengo un punto muy importante en la parte defensiva y yo creo que a veces tomar la decisión del técnico tomar o hacer cambios más defensivos. Manda un mensaje. Manda un mensaje pero también viene de una prepotencia que lo tienen casi todos los técnicos que ellos pueden seguir en el resultado. A veces jugar de una manera más defensiva realmente invita al otro equipo a atacar entonces gracias a Dios que eso no se dio en el Cali pero si Reyes sigue con esa misma estrategia para los últimos 30 minutos contra otros equipos, equipos incluso más peligrosos que el Cali, se puede voltear la arepa.